Bueno amigos, ya tenemos aquí preparado, todo listo, pero que le vamos a dar preparada a Cindy, mexicano. Tenemos dulces, que no pica, chocolate, que sí pica, galletas, y papás, no tan picosos para que Cindy no muera. La queremos viva. Queremos que nos diga en qué nivel, qué tanto le gusta, qué tanto no, lo va a calificar. Hola amigos, pues ya estamos aquí en un nuevo video. Como vieron en el video pasado, fuimos a hacer, fuimos a comprar todas las cosas mexicanas y colombianas, y pues estamos aquí otra vez con mi amiga Cindy Mesa, que de hecho, pues obviamente acabamos de llegar y seguimos con la misma ropa porque sigue siendo el mismo día, pero vamos a probar. Ya es medianoche. No, mentira. Digo, sí perdimos, bueno no perdimos mucho tiempo, pero sí hicimos mucho tiempo en ir a una tienda mexicana y latina, que yo pensé que había muchas cosas colombianas y al final pues no había, entonces fuimos a otra donde sí tenían mucha. Había una, una cosa colombiana. Una cosa colombiana, entonces pues tuvimos que ir a otro lugar, pero bueno, en realidad el video pues ya vieron, estuvo muy padre, muy cool. Y ahora sí vamos a empezar. Aquí tenemos, les voy a enseñar primero qué es lo que tenemos, y Cindy va a escoger con qué prefiere empezar. Tenemos chetos morados, draquis, en mi infancia se llamaban draquis, ahorita nada más se llaman colmillos, pero todos los conocemos, son chetos morados. Ya me dio calor. Pican, sí, sí, pican. Tenemos sabritas, que estos no pican tanto, siento que aquí hay como varias adobadas. Yo no sé, pero yo tengo como un dicho de que todo lo que sea rojo, naranjado, para mí ya es fuego, ya es picante, pero vamos a ver, vamos a ver. Sí, sí, aquí dice, mira. Es que los mexicanos siempre dicen, ah, se no pica. Para mí no pican, o sea, para mí estos son dulces, o sea, a mí no pican, pero también los dulces mexicanos pican, entonces sí es como, ah. Mira aquí dice, tomate, tomate en chile, flavor chip, o sea, pues sí pica, ¿no? Bueno, para que lo vean. Y lo trae, ay, esto lo asomaba tanto con salsa valentina. Bueno. Espérate, espérate, ¿qué es la salsa valentina? Salsa valentina es como, como tapatío aquí, ¿ok? O sea, es, obviamente, pues. O sea, picante con más picante. Ah, claro. Ustedes es picante y otro poquito más. Pero es otro, es otra textura, o sea, es como la salsita del taco, ¿sabes? La salsita de las papas, ¿no? Bueno, estos se llaman crujitos y es de queso y chile. Estas casi no pican, están deliciosas. Qué bueno, queso va ganando. Sí, creo que no pica tanto. Y ahora vamos a ir como con las galletas. Tenemos aquí un mamut, uy, delicioso. Es como galleta con malvavisco. Es como un sándwich de galleta con malvavisco, galleta y está como bañado en chocolate. Aquí está, mamut. Hola, Jordi también quiere probarlos. ¡Dios, ya, Jordi! Los dulces. Bueno, esa es la parte mía, ahora. O sea, esa es la parte mía. Los chocolates, así los gigantes. Ahí ya nos vamos entendiendo. Ay, pues, bueno, ahí va. Por eso te digo que, bueno, también hay dulces que pican, ¿eh? Entonces no te sientas tan... Esos van a ser mis premios. Bueno, los que no son picantes van a ser mis premios cuando sobreviva. Claro. De hecho, podríamos empezar con puro chile y luego nos pasamos a lo dulce, si prefieres. O podríamos empezar con las papas, pero bueno, es que también hay chocolate. Tú ahorita decides. Bueno. También tenemos estas príncipe, que yo las amo con todo mi ser. Galleta, chocolate y galleta. Ay, está delicioso. Son como galletas de mantequilla. Sí, galletas de mantequilla, sí. Ajá. Con, sí, con chocolate. Ay, delicioso. Todo lo que sea de chocolate es lo mío. Pero no me salga con que el chocolate también es picante, a ver. No, no, no. También es picante el chocolate. No, 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 no. Fíjate que a eso no, ¿eh? Si le ponemos picante muchas cosas, pero a eso no. A los dulces, sí. O sea, pero no. De hecho, me estoy portando súper buena onda porque casi no te estoy poniendo chile. O sea, nada más hay un dulce de chile. Pero es que ella me dijo que no le gusta el chile y tampoco quiero que se me muera aquí en pleno video. Toca el camaral, 9-11. Oye, si he visto, una vez le di a un amigo unos picapiedras, los que conocen mexicanos, le di un picapiedras, una bolita chiquita. Se empezó, pero empezó a llorar y pobrecito que casi no puede ni controlar. Cuéntame las historias después de mi parte porque ya, no, ya. Oye, estamos en unos tacos. ¿Estás de acuerdo que en unos tacos no hay leche? O sea, para que el hombre no se muriera. Ay, no, pobrecito. Por eso me da miedo y me estoy portando una onda. Bueno, yo voy a tener que ir por mi vaso de leche porque ese se me olvidó, ese se me olvidó. Miren, y luego tenemos ahora la paleta payaso. Ay, que ya la volvimos a encontrar en esta tienda latina. También tiene malvavisco. Sí, malvavisco. Ok, yo creo que ese es parecido a uno que nosotros también tenemos. Vamos a ver qué tal los abuelos porque yo he notado, por ejemplo, nosotras que vivimos acá en Estados Unidos, algo tan simple como la Coca-Cola. Pues Coca-Cola es americana y sabe completamente diferente. Sabe distinto. Las nubles también, las papas. Nada, qué bien. Es distinto. De hecho, entre las mismas Coca-Colas, si es de lata o si es de vidrio, cambia el sabor. Y sí, cambia demasiado. Y fíjate que no lo había pensado. O sea, no me acordaba de eso, pero es verdad. En Colombia es igual. O sea, en México también. Entonces puede pasar que este, aunque se parece un poquito, nosotros en Colombia es como con las orejitas de Minnie, de Mickey Mouse, de los dibujos animados, como de Disney. Y eso, entonces, pero se me hace que es la misma presentación. Oye, pero cuando abres la paleta, ¿sí viene bien formadita o viene toda chueca? Vienen las orejitas. Pues no hacen algo así súper con detalles pequeñitos, no. Es como las orejitas. Pero es que esta paleta es famosa porque siempre viene chueca. O sea, viene de que el ojo acá en la esquina y el otro ojo allá. O sea, jamás viene de que completita. Entonces, pero sabe delicioso, ¿no? Claro, pero si viene así completa, puede ser fake. Cuidado, vamos a ver. Ahora sí te traigo chile. Esta sí tiene mucho chile. Jordi tiene probado. ¿Quieres probar Jordi? Ah, a él sí le da el ataque. No, 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 no. ¿Para qué quiere? Miren, esta se llama rocaleta. Vean. Esta tiene como varias capas. Es como chile y luego te comes el chile y llegas a otra capa de dulce. O sea, miren esto. Sí, no. ¿Cómo no me voy a asustar? O sea, miren. Pero si la muerdes, puedes tener todos los sabores y no agarras nada más el chile. O sea, ahí te estoy dando un tip. Tip de mexicana. O sea, yo creo que ese es el error. Que uno comienza, cuando uno es inexperto, uno como que empieza... Un poquito. Y ahí es donde comes solo la pieza más picante y ya uno dice... Ya nada. No hace... Porque yo sí he escuchado que el picante es para que... Sacarles que mejore el sabor a las comidas y a todo. Que supuestamente eso como que lo eleva a otro nivel que yo no entiendo. Evidentemente. Yo no puedo comer... O sea, a mí siempre que como sin la salsa o sin picante es como... Ay, algo me falta. O sea, no es lo mismo. Le dan un saborcito. Y mucha gente dice... Es que le quitas el sabor. Es otro sabor. Lo he escuchado. Sí, muchas veces sí. La verdad sí. Pero... Ay, es tan delicioso. Ay, no sé cómo explicarlo. Pero bueno, ahora vamos a pasar al bubulubu. Este te va a encantar, yo creo. Es como también chocolate, malvavisco. Como que sí llamamos el malvavisco ahorita que... Ajá, hay algo curioso porque nosotros no lo llamamos así. Yo ya aprendí la palabra, pero... ¿Tienes idea cómo le decimos los colombianos a el malvavisco? No, ¿cómo? Anglosajones, como se dice. Nos robamos la palabra de Estados Unidos y no la decimos perfectamente en inglés, pero algo cercano, marshmallows. Como más melos. Como más melos. Cierto, en inglés es como marshmallows o something like that, algo así. Pero en español le decimos más melos. Más melos. Como sin la R, como más melos. O sea, están diciendo como wifey, como weepie. Algo así. O sea, tú llegas y dices, ay, tienen más melos. ¡Guau! No, eso no me lo sabía. Nosotros la decimos malvavisco. Pero sí entiendes cuando te digo malvavisco. Sí, sí, sí. Pero sí sabes que allá lo dicen más melos. Hoy es bueno saber, cuando vaya a Colombia, más melos, bueno. Porque de pronto, bueno, también, seguramente si lo preguntas así vas a encontrar el producto, pero va a ser la fija con más melos. Más melos. Hoy es bueno saber. Bueno, ya aprendieron que en Colombia se dice más melos. ¿Más melos? Más melos. Más melos, el marshmallow. Ay, wait, qué pedo. A ver, espérenme. Marshmallow es el mabavisco. Ok, ya. Sí, sí, sí. El mabavisco, porque estoy en inglés. Poniendo ideas acá. Pero también tiene como fresa. Ay, tiene así como... Parece como mermelada. Es como fresita. No, no, no es mermelada, es goma. Gomitas. Gomita. Ya sabes, como los panditas. Bueno, no sé si los... Sí, gomitas, gomitas. Porque gomitas también son mexicanas, pero no encontré las panditas. Pero bueno, tiene... Es gomita, no es como... Como jelly, no es... Ok. Ok. Y esta que no podía faltar, porque obviamente mexicano, mazapán. Bueno, este no es mazapán. Ah, no, sí es mazapán. Es mazapán de la rosa. Ok. Este es como un poquitito... A mí me parece un poquitito más cremoso y un poquitito más dulce. Ok. Sí, no me equivoco, porque yo me vi, muchos mexicanos me van a decir, ¿qué estás hablando? Bueno, este no es azteca. Pero no es azteca, porque tenemos algo en Colombia que se llama mazapán, pero según lo que veo, no sé si es lo mismo. O son dos cosas diferentes, ahí nos va a tocar hacer la evaluación. ¿Ustedes también tienen mazapán? Pues el nombre sí, pero no sé si es el mismo producto, porque se ve diferente a lo que nosotros, a lo que yo he conocido. Nosotros tenemos dos marcas, mazapán azteca o de la rosa, que todo el mundo conoce este. Creo que es un poquitito más conocido el azteca, no lo sé, pero bueno, los dos están deliciosos. Entonces esto es lo que va a probar Cindy. Y Cindy, a ver, ¿con qué quieres empezar? ¿Con lo picante? No, me voy por mi vaso de leche primero. Sí, ve por tu vaso de leche. Entonces ahorita volvemos. Y ahí viene Cindy con su vaso de leche, por si acaso. Es en serio, o sea. Pero si es leche o es mentira, o sea, yo he escuchado que esto ayuda. Ah, sí, ayuda para que no te pique tanto y se te baje. Me estaba diciendo ahorita fuera de cámara, fuera de cámara, fuera del celular, que cuando pide Thai pide cero, o sea, cero, cero. Yo ya la estaba preparando y le dije que tuviera el celular listo por si tenían que llamar a emergencias, porque cuando voy a comer Thai, ellos se preguntan la escala y yo siempre pido cero, cero. O sea, cero, yo pido tres. ¿Y sabes por qué? Porque la vez que dije uno, porque dije, no, pues uno no debe ser casi. O sea, para mí fue impresionante. Bueno, entonces, ¿con qué empezamos? Pues ahora sí ya vamos a empezar. ¿Con qué quieres empezar? ¿Quieres empezar con las papas, con el picante? Podemos empezar con las papas y luego nos pasamos a la paleta que pica y luego nos podemos pasar a las galletas. Bueno. ¿Con lo que pique más? A ver, ¿con qué ves? En Colombia hay algo verde que a mí me encanta, como chips verdecitos, así que vamos a empezar con esto. Vamos a empezar con los cujitos. ¿Abre tus breves? Tengo miedo. Pero huele súper rico. Ay, yo las amo. Ay, déjame probar. Arreglame en quíquero. No pica. ¿Verdad que no? Pues hasta ahora no, está muy rico. No pica nada. A ver, vamos a darle el segundo. A ver. Por eso le ponemos salsa. Bueno, te ponemos salsa a todo, no importa. O sea, pica o no pica y le ponemos salsa, pero... Este, 5 en todo. ¿Sí te sabe a chile y a queso? No, súper rico, ajá. Sí, como algo, como un chip guisadito, como decimos en Colombia, como guisado, como que tiene algo más allá de lo que uno conoce, como los dulces, ¿cierto? Eso es como... ¿Le pusieron un saborcito? Un saborcito, como que tiene ese sazón de cocina. No es un alimento, pero tiene su sazón. Ay, de linoza. ¿Le pusieron a Valentina? ¡Eh! Pasó, pasó. ¿Cuánto le pones? Bueno, al final le ponemos los 5. 5, ¿no? 5, sí. Ok. Bueno, ahora vamos a ver cuál quieres. ¿Cuál quieres que pique menos o más? Vamos a hacer el semáforo. Entonces, como este es verde... Vamos por el rojo. Vamos por el rojo. ¿A qué balas? Pero este rojo significa pared. ¿Será que me va a dar un paro? A dos o más. A mí no me pica nada, pero vamos a ver qué tal. ¡Ay! Estoy emocionada. Yo las amaba. Amo, bueno, yo amo todo esto. Esto es una papita. Sí. Mírenle el color a esta papita. Está roja. ¡Tengo miedo! ¡Ay! Ya que no es su acción. Ok. No pica tanto. Hasta ahora está bien. Pero te pica, no pica nada, ¿verdad? No, es que hasta ahora no me pica nada. Es como que chile sin que pique, ¿no? Es como chile que no pica. Sí, exacto. O sea, estás probando el chile, pero no pica. Nada más está adobado. Pero se llaman adobados. Bueno, esta no tiene nada. O sea, los dos que he probado ahora, cero picante. Ven, me estoy portando buena onda, ¿eh? Porque no queremos que... Yo siento que ya tiene preparado para mí algo. Nada más uno, sí estoy segura que te vas a morir. ¿Por qué? Pues... ¿Sí te gustó? ¿Cuál te gustó más? ¿Este o el otro? Está difícil porque siento que son dos experiencias diferentes. Pero... Si le pones calificación... Yo amo las papitas. Las papitas yo las amo. Yo creo que de todos los estilos, tipos y sabores, entonces me voy por las papitas. Por las papitas. ¿Cuánto le pones? No, pues cinco también. Cinco. Los dos están muy ricos, pero si me ponen a escoger como cual quieres hoy, les cojo las papitas. Ok, las papitas. Estas, ay, sí me van a gustar tanto. Pero a ver, pero a ver, a ver. Las chetas moradas. Y mirale el color. O sea, morado. Como, ay, si no, tranquila, que no pasa nada. Oye, ¿esa era ropa y no te pico? ¿Eh? No, no hay que explicar por su libro o por su portada. Las apariencias engañan. Exacto. Sí, porque yo creería que nunca hubiera comprado esto si yo lo voy a la tienda solo por el color Yigui, no, eso pica. Pero no pica y sabe rico. Ya la próxima en sus fiestas va a poner papas adobadas y crujitas. Ay, ya me llegó el olor. Huele como a mamari. Ya me pico. Pero mis favoritas. Ay, quiero, quiero, quiero. Con eso les digo todo. El olor que me... O sea, mis favoritas de la vida. Ya, yo tengo miedo. Dios santo. ¿Cómo se llaman? Colmillos. ¿Pero de qué? Por Dios, qué susto. No te va a picar. O sea, sí pica, pero casi nada. Tiene un picantico, por ahí. ¿Sabes que es la salsa inglesa? Sí. Sabe como que, o sea, como que le pusieron salsa inglesa, ¿no? Sí, sabe un poquito. Bueno, no pica tanto, pero este no, no. No te gusta. Este no me gusta. Ay, yo las amo, las amo. A ver, démosle una, la, la segunda oportunidad. ¿A qué te sabe? Como a una sopa. ¿Te sabe a sopa? En tostaditas, como en, sí, como, como muy guisada, como una sopa en papas, en chips, como lo explico así. Una, ok. Y yo no soy tan buena, o sea, nuestra gastronomía colombiana tiene muchas sopas, pero yo no soy tan buena tomando sopas. Era como donde me tenían que forzar, como, oiga, la sopita también se toma. Entonces, como que siento que por eso este de entrada, yo digo, ¿a ese cuánto le pones? No, le pongo tres. Ah, ok. Bueno, no le fue tan bien. Ahora, ¿quieres empezar? Bueno, empezamos con el dulce picante. O no, vamos con las galletas. Vamos con las galletas para que luego. Para darle un break. Sí, van, van a darte un break. Porque es de, sí se siente un picatico, pero no tan tan mal. O sea, sí pica, pero un X, ¿no? De que pica, pica. Una nada, pero sí pica. Ahora vamos con, ¿qué prefieres? A ver, vamos con las galleticas. Galleticas, galleticas. Ay, eso lo siento. Yo amo galleticas, ok. Príncipe. ¿Qué es con leche? Ay, sí. Ah, también tienen algo así, el cazado. En Colombia decimos un cazado. Cazado. Que es como combinar algo con algo. Ay, sí. Pues, o sea, esas con lechita así, se derrite tantito la galleta. Ah, bueno, espere, pues que esta leche no la he usado, al menos la he usado. Ay, sí, 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 úsala. Al menos la he usado para algo así. Sí, 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 ándale. Como al estilo mexicano, a ver. Ay, qué rico, ¿no? Ay, qué rico, sí. Están ricas. Ok, yo me quiero comer todo, o sea, estoy esperando que se acabe el video para comerme todo. ¿Sí te gustó? Estás esperando, es que a mí no me guste nada para tú. Sí, que de cada, bueno, ya estuvo, ya. Ay, ¿sí te gustó? Súper bien. ¿Y has probado algo así? O sea, o en Colombia tienen algo que esté parecido? Bueno, no exactamente como este sabor, pero yo diría, tenemos unas galletas que se llaman las festivales y ellas vienen en varias presentaciones, a veces la galleta, puede ser aquí como de vainilla, mantequilludita, rellena pues en el medio con crema de chocolate, o a veces la galleta es de chocolate y en el medio la cremita de vainilla, eso es como lo que se me viene, y es también súper típico, súper popular, las festivales. Eso es súper... Es lo más cercano que se me viene acá a la cabeza. ¿Y cuánto le pones? ¿Cuánto le pongo? Cuatro. Cuatro. O sea, ¿no te encantó? No, 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 no mis favoritas. Cuatro, cuatro. A ver, sigue el mamut, o sea, este también yo lo amo, amigo, yo amo todo esto, pero a ver, vamos a ver, ¿cómo le va el mamut? Me siento como cuando era una niña chiquita y estaba feliz de que mis papás llegaban con dulcecitos, así como cada día que iban a mezclar. O en las piñatas, ay qué delito, o en Halloween, ¿no? Obviamente, sí. Esto se ve súper rico. Ay, está delicioso. El marshmallow, el marshmallow, el marshmallow, el marshmallow, el marshmallow, yo no me acuerdo cómo dijiste que te decía. Marshmallow. Marshmallow. Ah, marshmallow, hay que ver, hay que ver. Bueno, no puedo decir mi español, o sea, a ver, qué malo. El marshmallow, lo sigo diciendo mal, lo sigo diciendo mal. Marshmallow, marshmallow. Ok, ya, marshmallow. Yo creo que, bueno, y también los colombianos corrijanme si de pronto, porque también en varias ciudades se pueden llamar diferente. Sí, 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 eso pasa en México. Y yo sé que la palabra no es como tal español, sino que yo pienso más que es un anglicismo, o sea, que como que la tomamos del inglés y la adecuamos, la adaptamos a nosotros. Ay, este es mi favorito. Yo sabía que los chocolates eran lo mío. Sí, ¿y si te gustó? ¿Cuánto le pones al mamut? ¿Cinco? Cinco, ok, cinco, perfecto. Primer puesto. ¡Uh! Pero espérate, ¿les papás no te gustaron? No. Y le pusiste cinco. ¿Cuáles? ¿Estas no te gustaron? No, estas dos sí me gustaron. Estas son las únicas que... Que no, a esas le pusiste tres. A esas le puse tres porque si tiene, me gusta el crunchy, como el que sean crujientes. Pero, no, el sabor no, o sea, nunca las compraría. Nunca las compraría. Ok. Pero yo sé que ella también en mi video, ustedes la van a ver a ella probando cosas colombianas y a ver cómo me va a mí. Tengo miedo, tengo miedo. Pero bueno, como yo sí como picante, entonces que ya lo peor pues ya... Yo no le voy a dar nada picante, entonces ahí sí. A ver, ¿qué quieres si tú por el picante o las dos por la paleta payaso? Vámonos. Esta, tú me hablaste mucho de esta. O sea, yo ya tengo curiosidad de ver si es fake, es porque sale perfecta. Perfecta, sí, no, no, no debe salir perfecta. Es algo que, característico de esta paleta. Vamos a hacerle la prueba. Y en especial aquí, pues, me imagino que es una paleta que ha viajado. ¡Ah, no, sí, ya! Ya pasó la prueba. Ya pasó la prueba. Ya se cayó todo. Es parte de... Es parte de... Ábrela de que al revés la jada. Así, así, así. Ah, bueno. Vamos a ver. ¡Ah! ¡Es toda suena! Vino al revés, o sea, tenía que ser, tenía que ser. ¡Ah, está feliz! Si no, no es paleta payaso, es parte de ser payaso. ¡Me encanta! ¡Ay, me encanta! Trata de que cuando la muerdas, muerdas también una gomita. Ok, entonces, a ver, la volteo. Sí, así. Se me hace más padre. Bueno, a mí me gustan mucho los marshmallows. Marshmallows. Y marshmallow, marshmallow. Ya le puse otro nombre. Otro nombre. Bueno, ¿cómo mal dicen ustedes? O sea, yo estoy segura que tienen más nombres, ¿no? Ajá, si nos estás viendo de otra parte, que no es Colombia ni México, ¿ustedes cómo le dicen? Me gusta. ¿Sí? ¿Te gustó más que el mamut? No. ¿No? Ok, el mamut es más rico, ¿verdad? Sí. El mamut está más rico. Sí. Bueno. Ok, ahora vamos a irnos ahora sí por el chile. Otra vez. Esta paleta sí está muy picante. ¿Lasito de leche? Sí. ¿Listo? Sí. Preparad. O sea, es que, miren esto otra vez. Tiene fuego. Fuego. Sí. Vamos a ver. Tengo miedo. ¿Ustedes cuándo empiezan a comer cosas picantes en su país? O sea, desde que son niños. Ah, sí. Ustedes no están teteros, sino que les dan chile. Sí, no, yo no recuerdo. O sea, yo no tengo ni memoria de cuándo, o sea, toda la vida siempre he comido chile. O sea, esto es lo que nosotros llamamos en Colombia el bombón. ¿El bombón? Un bombón. ¿Por qué? Porque el bombón es blanco y como un maslow. No debo decir un maslow. No, no sé, el bombón. Y de hecho la marca más famosa de esto, ¿cierto? De las colombinas, tiene su marca y la gente aprendió a decirlo bombombún, sin importar el tipo de marca que sea. Ok. Como que se volvió de qué nombre. O sea, las paletas. El bombombún. Estas. Sí. Estas ustedes las llaman paletas. Es una paleta. No, pero espérate, estoy confundida. Las paletas para nosotros es las que, los popsicos, los que comes en verano, con calor, como el... No, esa es una paleta de hielo. Eso, las paletas de hielo. Esa es una paleta. Nosotros no especificamos de qué son. Con decir paleta, tú ya asumes que es fría, que es hielo. Ah, no. No es paleta de hielo. Y esto se llama o colombina, o bombón, o bombombún. O sea, uno dice bombombún sin importar qué tipo de marca. Bombombún. O sea, a ver, voy a ir. Me compras un bombombún. Mexicano. Sí, así, exacto. Con los ojos paleta y pues si es de hielo, paleta de hielo. Tú me dices, Cindy, me traes una paleta y yo hoy te traigo un helado. Una paleta de hielo. No, en México no. Esto es una paleta sin hielo. O sea, vamos a probarla. Oye, pero saborea la miel, saborea la miel. Nada que no te pique y yo de chiquita sí me picaba. Hasta ahora sabe rico. Todavía no me está picando, o sea. Pero, ¿se sabe que pica o no? Todavía no. A ver, si la muerdes. No sé si es engañosa, ya tengo miedo. Qué raro, porque sí, sí pica. O sea, muerde así, saborela más para que salga el sabor que pica. Se llama rocaleta. Porque sí pica. Ya me quiere ver aquí. Sí, yo quiero que te pique porque no te agarra nada que pique así bien, bien. No, todavía no. Todavía voy bien. Ahí va bien. A ver, muérdela. Ajá. ¿No te pica? ¿Será que ya me agrabo en el picante? Yo debería volver a intentar entonces comer la comida que pido en cero, en tres. Ay, no, no, no. No te vayas a tres, vete a uno. No, si no, manches a dos o tres. No, pues, ¿qué digo? Ella ya se cree toda experta en picante. No, si no, tres, no. Uno, uno, ya. Ya puedes ver si le está muy rico y no me pica. No, a ver, muérdela. Ya dije que si no me hace. Muérdela. Si no, voy por otro dulce que tenga ahí por ahí que sí pique. Porque no, no, que no pique, no. A ver, enséñale para que vean que tiene varias capas. Esto es como un arcoiris. Ajá. Es que yo creo que a mí no me ha salido el picante. Yo según veo, el picante está como en el medio. Ajá. Ya tengo miedo, ahora sí tengo miedo. Pero también al principio, pero es que esto se acaba bien rápido. Ahí va. Yo sí le siento un poquito... Uy, sí. Ya te está picando. Es que creo que el picante es la parte de adentro. Ajá. La parte de afuera es súper rica. La parte de adentro estoy como en ese proceso. Es que, ¿sabes qué? Lo que yo recuerdo es que la parte de afuera está como caramelizado y cuando la chupas mucho sale el picante y adentro también hay picante. O sea, que esto es un proceso. O sea, hacemos un rato. Ajá, claro. Ajá, esta paleta tú te duras una hora comiendo tal... No, uno... Y yo acá me la estoy comiendo menos de un minuto. Sí, dura 40... Como unos 40 minutos comiendo tal así tranquilo y platicando y buena onda. Unos 40 minutos y te echas. Sí. ¿Sí te gustó? Sí, esta sí se le siente el picante por ahí, pero... Pero me gusta, o sea... O sea, no te pica. No es como que... Ah, me gusta, me gusta. De hecho, la compraría. ¿Cómo se llama? Localeta. ¡Ay, la compraría! O sea, la compraría. O sea, súper pasó la prueba. Es que yo amo el bombón bun y este es como... Sería mi bombón bun mexicano. Ay, sí. Y jamás me imaginé que esto era un bombón bun, una paleta. Jamás me imaginé. Yo pensé que era algo como una galletita o algo, o sea... Listo. Oigan, pues si no le picó, después tendremos que hacer otro. A ver si le pongo picante porque como pasó la prueba... ¡Te vio un exagerado! Sí, sí le viste. A ver. Bueno, ahora sigue, ¿qué sigue? El bubulubu. Ay, está delicioso. Creo que te cuento el mazapán y luego el mazapán. Sí, el mazapán. A ver si se sabe igual que el de Colombia. Sí, 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 sí. Creo que por ahí escuché a algún amigo que me habrá dicho que sí tienen como mazapán. ¿Que también se deshace y todo? No. ¿No? ¡Qué curioso! O sea, yo estaba casi segura que era el mismo mazapán de nosotros, el mazapán colombiano, pero es totalmente diferente. O sea, estoy tratando... Esto se parece más, un poquito más... Pero no, pero sigue siendo lejos. Más como al alfajor, o sea, el estilo así de que se te deshace en la mano, es como más el alfajor. Ay, yo sé que es un alfajor. ¿Esos no son de Argentina? Son argentinos, sí, pero en Colombia los comemos también muchísimo. Ah, ok. Y este tiene más como ese estilo porque se deshace. El mazapán de nosotros, nada que ver con eso. O sea, ¿qué se va a hacer? En otra ocasión te voy a traer mazapanes colombianas porque acá no tengo. Son súper diferentes, pero también se llama mazapán. Pero este está súper rico, me gusta. Se siente como si tuviera, no sé, como maní, como cacahuate. Ah, sí, claro, es cacahuate. Ajá. Es cacahuate con dulce, sí, sí, sí. Hazte de cuenta que es como la mantequilla de maní, formadita en circulito, más o menos así me sabe. En polvo. Porque yo amo la mantequilla de maní, exacto. Ay, a mucha gente le encanta. Me encantó. Pues bueno, ¿qué opinan? ¿Ustedes qué opinan de esta reacción? No, pero espera, espera, espera. Ay, es cierto, me faltó uno. ¿Cómo así? Disculpen. Yo ya vi que ella quiere que a mí no me gusta nada para ya poder comerse todo. Me quiere estar a comerme todo. No, discúlpenme. No, 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 el menos importante, no menos importante, el último, pero no menos importante, Bubulubu. Vamos a ver. Ok. ¿Qué opinas, su reacción? ¿Cuánto le pusiste al mazapán? Oh, sí, sí, al mazapán. ¿Y a la paleta? Te creo que no pusiste la paleta. No, a la paleta cinco, ya dije, o sea, súper rico, delicioso. ¿Y el mazapán? Y al mazapán le pongo cinco también. Está muy rico. Así le está gustando. Sí, sí, yo porque no sabía que había más. Ay, qué rico Bubulubu. Es como un fantasmita. Ay, ya no ponen el fantasmita. Bueno, es un fantasmita. Ok. Bueno. Sí, es como... Es gomita. Ay, me encanta. Muy dulce para mí. No te gustó. Muy dulce. Mucho, demasiado porque es como mucha fresa. Más el chocolate. Más el malvavisco. Sí. El marshmallow. Malvavisco. Suena como a malvado. Sí. Este dulce es malvado porque ¿cuántos kilos nos va a poner? Ah, no, güey. O sea, sí, no. Ya ahí te encargo en la semana. Se te hizo muy dulce. Sí, muy dulce. ¿Cuánto le pones a ese? Tres. Tres. Bueno, amigos, pues ahora sí llegamos al final y pues esperamos que les haya gustado mucho. Cindy, ¿qué tal? ¿Qué te pareció? Me encantó la experiencia. O sea, ya tengo por ahí. Tome nota de lo que va a ser parte de mi mercado. De su mercado, de su súper, como decimos nosotros los mexicanos. O sea, si le gustó, si va a comprar más. Entonces, pues como les estaba diciendo, es importante también probar de otros países. O sea, incluso aunque seamos latinos, tenemos varias cosas que pues no sabemos. O sea... En la variedad está el placer. Exacto, en la variedad está el placer. O sea, qué curioso. Pues depende de cosas, pues. Claro, pero sí. Sí, sí, sí. Y está padre. Ajá, como probar otras cosas. Porque igual somos latinas y pues nos sentimos como que somos parte de una comunidad, ¿no? Pero también existe otra gastronomía y otras cosas como, por ejemplo, ahorita se me ocurre que, por ejemplo, la maicena. Yo he visto que usan la maicena en muchas recetas, pues de otros países, de Venezuela, de Colombia. Entonces, así como eso, pues también pueden encontrar mucha variedad de otros países. Entonces, pues bueno, como ya llegamos a nuestro final, la otra parte, ahorita ella reaccionó a la comida mexicana. Ahora yo voy a reaccionar y si quieren ver mi reacción de la comida colombiana, vayan a seguir a Cindy a su canal, Cindy Mesa. Y se los voy a poner aquí abajo para que vayan a seguirle, para que vean la continuación del video. Y, pues bueno, no olviden suscribirse, campanita, comentar qué les pareció, qué les pareció la reacción. ¿Les cayó bien Cindy? ¿No les cayó bien Cindy? Este, que la quieren seguir viendo. Y Jordi también, que participó. Él quería probar todo. Él quería probar todo, Jordi. También mándenle saludos a Jordi. Y no olviden darnos un like, este, que nos ayuda mucho. Los quiero mucho y nos vemos en la próxima. Chau, chau.